El 23 de abril, el sábado, también nosotros acompañamos en la Buenos Aires Cerebra. Muy bien. Y tenemos un stand y damos información sobre programas de becas y nuestras actividades culturales de estos meses. Así que los que vienen, pasen por nuestro stand y abramos. Muy perfecto. Sí, los cinéferos ya están muy atentos seguramente, pero ayer arrancó en Bafisi, la edición número 23. Y no es que estemos haciendo nuestro evento cultural dentro de Bafisi, pero yo os recomiendo que vayan porque se pueden disfrutar de tres producciones japonesas. Sí. Y los detalles estamos publicando en nuestras redes. Gracias. 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 Gracias.